Nada es más lindo que recibir tu cariño Y de tus labios robarme esa miel La hace más grande contigo la visivo Eres los ojos con los que puedo ver No hay frío intenso que no pueda soportarlo No existe daño que me pueda vencer No existe nada que pueda separarnos No existe nada que pueda hacernos daño Solo la muerte me podrá vencer Nada es más lindo que a tu lado vivir Enamorado, loco vivo de ti Nada es más lindo que sentir tu calor En nuestras noches tan llenas de pasión Nada es más lindo saber que nuestro amor Seré eterno, lo juro por Dios No hay frío Nada es más lindo que a tu lado vivir Enamorado, loco vivo de ti Nada es más lindo que sentir tu calor En nuestras noches tan llenas de pasión Nada es más lindo saber que nuestro amor Seré eterno, lo juro por Dios Seré eterno, loco vivo de ti Gracias.